Nos hemos desplazado hacia la estación Constitución de 1917 de la línea 2 del Cablebus, y es que tenemos buenas noticias, se ha reanudado el servicio, y es que hay que recordar que desde el pasado 24 de julio la Secretaría de Movilidad dio inicio a las labores de revisión anual de la línea 2 del Cablebus, la primera revisión en esta línea, y esta semana corresponde al tramo Jalpa-Constitución de 1917. Estas labores consistieron en pruebas de carga y frenado, así como pruebas eléctricas de todos los componentes, verificación física de algunos dispositivos que conforman la línea. Así que hoy, desde muy temprano, las y los usuarios ya pueden ingresar al sistema de transporte público sin ningún contratiempo. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.